¡Sí, güey! ¡No mames! ¡No se aceptan envidiosos, güey! ¡Qué me habría querido decir! ¡¿Quieres? ¡Sí, güey! ¡Campra! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahú me comí un sapito! ¡Los sapitos son... ¡Ahú, uh! ¡Güey, sí quiero! ¡Pues, campra! ¡Sí! ¡Me voy con mi papi, querido profesor! ¡Ay, qué pedo, güey! ¡No se aceptan alucines tampoco, güey! ¡¿Cómo dijiste, viejo?! ¡No se aceptan alucines, güey! ¿Eh? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, cojetilla? Güey, ni está prendido el cigarro. El cigarro mata. Póngase la boca. ¿Qué es? ¿No saben quién soy yo o qué? No, no sé. ¿No saben quién soy yo? ¿Quién es tu mamada, loco? ¿No saben quién soy yo? No. ¡Soy el ratón! ¡Soy a mí, Dios, soy un mánico del Chapo! ¡Este es muy chido! ¡Por cierto, me disculpo por lo del pecanazo! ¡Sí, güey! ¡Ya cállame! ¡Eh, qué pedo! ¡Cállame ya! ¡Pareces pendejo! ¡Va a ser mi sombrero, viejo! ¡Va a ser mi sombrero! ¡Qué pedo, güey! ¡Yo mando aquí a la verga! ¡Yo mando aquí a la verga! ¡Cállese el hocico! ¡Qué pedo, güey! ¡No se aceptan güeyes que no quieran salir del clóset! ¡Y, güey! ¡Eh, qué! ¡Ah! ¡Pásame el mueble, loco! ¡Pásame el mueble! ¡Ahí vamos a piscar! ¡La botella más cara que existe, viejo! ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Delicioso! ¿Qué haces? ¿Qué traes ahí? ¿De qué? ¡Ahí, qué traes! ¿Qué traigo de qué, güey? ¿Por qué hablas así como? Digo, ¿qué traes? ¿Tú es un besito o qué? No, 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 que traes ahí, bro. ¡Traemos tostón! ¡Eres el que es un avión! ¡Qué pedo, jovencito! ¡Qué cabal, güey! ¡Qué güey! ¡No te dejo que traes! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Rifle de huevo! ¡Pasme de mis años! ¡Pasme, ya saben! ¡Son más de 30 años! ¡Qué, ya, ya! ¡Qué, qué pedo! ¡Pasme mi cigarro, viejo! ¡Qué, ya, ya! ¡Me gusta mucho tu estilo! ¡No me está tocando! ¡No me está tocando la verga! ¡Es que me gusta mucho tu estilo! ¡Ay, es que! ¡Desde morro me enseñaron a hacerte cabrón! ¡Toco a poco me precieto este chaval! ¡Güey, ya, cállate! ¡Parece que pendejo cantando, güey! ¡Yo mando aquí a la verga! ¡Ah, sí! ¡No, güey! ¡Déjale! ¡Pasme mi cigarro, eh! ¡Esta pendejada! ¡Le dije que me tenía hasta la verga, viejo, eh! ¡Qué pedo! ¡Pasame mi cigarro, loco! ¡Ay, no llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Mami! ¿Quieres llorar de verdad? ¿Quieres llorar de verdad, viejo? ¡No, no, no! ¡Qué pedo, güey! ¡Pasame mi sombrero, viejo! ¡Viene! ¡Yo voy a comprar este pedo! ¡Él lo va a comprar! ¡Yo voy a comprar este pedo! ¿Qué quiere usted, viejo? ¡Una pelota cuadrada! ¿Usted qué quiere, viejo? ¡Usted tiene unas uñas, unas extensiones! ¿Qué pedo fue con eso? ¡Usted tiene un carro deportivo que sea estándar! ¡Porque ese es el de los hombres! ¡Una motocicleta! ¡Ah, mira! ¡Ya! ¡Ya dormí, que no te traje de masiteguito! ¡Mira, póngase a la verga, loco! ¡Póngase a la verga, eh! ¡Mira! ¡Escucha a mi hombre! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡No, que lo escuches, por favor! ¡Mira! ¡Te vas a traer, loco! ¡Una pelota cuadrada bañada en oro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me vas a traer cuatro carros! ¡Deportivos estándar! ¡Deportivos estándar! ¡Que yo quédulo, papi! ¡Que yo quédulo, papi! ¿Qué? ¡Que yo quédulo, quédulo! ¡Cállese a los hijos! ¡Tampoco abuse! ¡Tampoco abuse! ¡Le voy a transferir un millón de pesos, viejo! ¡Póngase a la verga! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¡Porque yo soy muy bueno para las cuentas! ¡Toda putera liuleta! ¡Para que se pase de verga! ¡Una morrita bien buena! ¡Móntala en mi camioneta! ¡Eh, qué pedo, eh! ¡Ya entendió! ¡Ya entendió la verga! ¡Cállese el hocico ya! ¡Pareces pendejo! ¡Le encargo todavía a ese viejo! ¡Cállese el hocico! ¡Y güey! ¡No se hacen tan pendejos, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Que se pendejo el pelo!